Partenor se la gobiernan aquelías entre jueces, senadores, alcaldes y diputados Ya suman cuatrocientos los que están secuestrados Ayer miles se graduaron en la escuela de sicario Y por cinco millones ya vendieron otro barrio Y los críticos comentan que estamos mejor ahora Que diez años atrás cuando era ilegal la droga La gente corría asustada anoche por el malecón Porque como de costumbre un coche bomba es con un costo atestado en el palacio Algo raro está pasando, vamos a unos comerciales